Pues nos piden factorizar t cuadrada más 8t más 15 y antes quiero ver qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos dos trinomios de la forma t más a por t más b y es que es justo de esta manera como voy a querer factorizar a este trinomio de la forma t más a por t más b y bueno, ¿qué nos sale de multiplicar t más a por t más b? Pues es t por t, me quedaría t cuadrada, después sería t por b, sería bt y después sería a por t, lo cual me daría a t y después al último sería a por b y bueno, si te das cuenta aquí abajo podemos factorizar una t, tenemos t cuadrada más bt más a t más a b, bt más a t, podemos factorizar aquí una t y ¿qué me quedaría? t cuadrada más a más b, todo esto en paréntesis que multiplica t, t por a es a t, t por b es bt más a b y bueno, esto es justo lo que yo quiero ver aquí en este vídeo, si te das cuenta lo que voy a buscar es que aquí t cuadrada tengo un 1, aquí t cuadrada tiene un 1, por lo tanto vamos bien y después nos podemos fijar en quién es el número que está al lado de la t, este número que es 8 tiene que ser a más b, tiene que ser la suma de los dos números y el término libre, el término que no tiene nada que ver con t, es decir, el 15 que tengo aquí, tiene que ser el producto de estos dos números y es más, lo podemos ver hasta en un caso mucho más general, ¿qué tal si en lugar de t le ponemos x como siempre lo manejan? Si nosotros tenemos algo de la forma, no sé, x cuadrada, vamos a ponerlo aquí, x cuadrada más bx más c y el coeficiente que está al lado de la x cuadrada es 1, entonces buscaríamos dos números que sumados me den b y que multiplicados me den c, esto de manera general, aquí sumados me tienen que dar 8 y multiplicados me tienen que dar 15. ¿Y qué son esos números? Bueno, 15 se puede factorizar en 15 y 1, en 5 y 3... Espera, creo que 5 y 3 me parece una buena opción, 5 más 3 es 8 y 5 por 3 es 15, fíjate bien, lo voy a poner aquí, si yo tengo 5 y 3, 3 por 5 es 15 y 3 más 5 es 8, perfecto, entonces parece ser que ya encontré mis términos que estoy buscando, mis números que estoy buscando, entonces ahora me voy a ir de regreso, si es cierto esto que acabo de decir, entonces esto se puede ver de la siguiente manera, lo voy a escribir así, voy a poner a t cuadrada, después tengo bt, pero en este caso b va a ser uno de los dos numeritos que acabo de encontrar, entonces voy a suponer que es 3, entonces me queda t cuadrada y ahora es aquí donde me voy a fijar en los números que acabo de encontrar, 3 y 5, 3 y 5 me suman 8t, por lo tanto me va a quedar más 3 veces t, más 3 veces t, más 5 veces t para que me den 8t, fíjate que lo que estoy haciendo es irme de atrás hacia adelante, ahora voy de abajo, hacia arriba, tengo t cuadrada, más 3t, más 5t, más 15 y bueno, ahora lo que voy a hacer es factorizar por agrupación, me voy a fijar en mis primeros dos términos y me voy a fijar también en mis segundos dos términos para factorizar esta expresión y t cuadrada, más 3t, es lo mismo que... voy a factorizar una t, es lo más que se puede reducir y me va a quedar t que multiplica a t más 3 y después de 5, 3 más 15, me queda que mi factor común es 5, 5 que multiplica a su vez a t más 3, 5 por t es 5t y 5 por 3 es 15, entonces hasta aquí vamos bien. A continuación lo que quiero que te des cuenta es que aquí tenemos t más 3 y t más 3 multiplicando tanto a t como a 5, por lo tanto lo voy a sacar como si fuera un factor común y entonces me va a quedar t más 3 que multiplica a t más 5. Déjame poner un más que no parezca tanto t, un más un poco más estructurado y me queda t más 5 y date cuenta que t más 3 por t es t por 3 más 3 y t más 3 por 5 es 5 por t más 3. ¿Y qué crees? Ya encontré la factorización de t cuadrada más 8t más 15 que es t más 3 por t más 5 y bueno, no forzosamente se tiene que hacer todo este procedimiento, hay veces que solamente fijándote en esto que tenemos aquí arriba, es decir, solamente buscando dos números que sumados tienen 8 y multiplicados tienen 15, podemos encontrar el resultado.